El Museo del Fútbol Por eso una de las tribunas lleva el nombre de esa ciudad. Todo el mundo dijo, los diarios de aquí, los diarios franceses, los diarios de Suiza, Uruguay campeón del mundo, Uruguay campeón del mundo. El señor que lleva la bandera más grande con el sombrero fue sin dudas el más grande capitán de la historia de las selecciones uruguayas. No hay discrepancias, no hay dudas con respecto a eso, José Nassasi. Y la bandera más chica, bandera más pequeña y bastón olímpico perteneció a Andrés Massali, que fue el arquero y además entrenador físico de esta selección. Hay que aclarar que en aquella época no había directores técnicos, Massali era un deportista muy completo, jugaba al fútbol en Nacional, jugaba al básquet en Olimpia. Y además fue campeón sudamericano de atletismo, por lo tanto, además de arquero, fue entrenador físico de la selección olímpica de 1924. El señor que está con el ramo de flores, aquí lo tienen, Héctor Escarone, considerado en su época como uno de los mejores jugadores del mundo. Hay que decir que una de las tribunas del Gran Parque Central, el Estadio de Nacional, lleva el nombre de Héctor Escarone. Ven la camiseta y los dos zapatos derechos de Escarone, que convirtió goles en los dos Juegos Olímpicos, con esos zapatos. Y aquí tenemos a este señor, que en realidad fue un ídolo en su época, José Leandro Andrade, fue dos veces campeón olímpico, 24 y 28. Fue campeón del mundo en 1930. Y si ustedes van hoy a la sede de la FIFA en Zurich, Suiza, al Salón de la Fama, al único jugador uruguayo que encuentran, es a él. Representó al fútbol uruguayo durante todo el siglo XX y lo que va del siglo XXI. Los uruguayos se tuvieron que quedar casi un mes en París. ¿Por qué? Porque el torneo de fútbol terminó el 9 de junio y el desfile inaugural y donde daban las medallas era el 3 de julio. Es esta figura que tenemos acá, Nassasi, en el desfile. Que están todos gordos. ¿Saben por qué? Lo termino ruiseñamente. Porque todo ese mes que lo pasaron desde que salieron campeones del mundo hasta venir a desfilar, se fueron de Argentil, quedaron libres y salieron con todas las mujeres parisinas, se divirtieron como locos, chuparon impresionantemente, fueron a las bodegas de Pomerí, donde está el famoso champán. El barco que los trajo, ya siendo campeones olímpicos, el Valdivia. Y aquí está la fecha de la final, Uruguay 3, Suiza 0, en el Estadio de Colombes. 9 de junio de 1924. Todos los años esa fecha se conmemora, el Día del Fútbol Sudamericano, porque era la primera vez que una selección de fútbol de América del Sur ganaba la medalla de oro olímpico. ¿Qué sabes sobre los Juegos Olímpicos en Colombia? Los Juegos Olímpicos en Colombia se han jugado a Colombia hasta el 1970, o después a París se construyó el Parque del Príncipe, un plus gros sal. ¿Qué es lo que los Juegos Olímpicos en Colombia actualmente son Juegos Olímpicos en Colombia? Ah, a Colombia hoy en Colombia sabemos que los Juegos Olímpicos, pero no sabemos quién ganó o qué sucedió. Ahora pasamos a la otra ciudad, donde Uruguay ganó la medalla de oro olímpica, Amsterdam, que otra tribuna lleva el nombre de ella. Ven el primer equipo entrando a la cancha, Nassasi, siempre lo van a ver al frente, Andrade, Masali, Gestido, Borjas, Sea, Arremont. Este es el primer equipo entrando a la cancha en el debut con Holanda. Uruguay le toca jugar con Holanda, que era el gran rival que había tenido el 24, y además el país organizador. Bueno, quedó afuera del Estadio Olímpico de Amsterdam miles de personas. Los uruguayos eran la gran atracción de Europa, porque además fuimos los primeros en jugar en Europa en el año 24. Ningún otro país de América Latina había ido. Primer partido, y Uruguay le gana cómodamente a Holanda 2 a 0. Llega el segundo partido y nos toca contra Alemania, un partido terrible, terrible. Los alemanes vinieron en bandadas desde Hamburgo, sobre todo, Berlín, lleno, lleno. Le ganó Uruguay ahí peleando. Y hay un lío con Nassasi. Entonces, los dirigentes se apuran, y antes de que lo suspendieran, van y comunican. Ya lo suspendimos al jugador un partido, que el próximo partido era contra Italia. Uruguay le gana 3 a 2 a los italianos, que ya no eran un fútbol muy fuerte. Y llega la final con los argentinos. Los argentinos venían con una cómoda victoria, 6 a 1, 10 a 0, porque habían jugado contra Egipto, contra países que no existían. Bueno, primera final, 1 a 1, 1 a 1, 1 a 1, y el partido termina 1 a 1. Van a la segunda final, porque el reglamento determinaba a Largue, pero si no había ganador, era otro partido. Y se juega el 13 de julio de 1928. Aquí tenemos la foto de la segunda final con Argentina. Y en esta foto se ve que es en la Plaza Independencia. No es una actitud de euforia, de festejo, es de expectativa. ¿Por qué? En aquella época, la única manera que el público tenía de enterarse de los resultados de los partidos, cuando se jugaban en el exterior, era cuando los periodistas recibían la información por telegrama y hablaban por los altavoces para todo el público. O si no tenían una pizarra que iban anotando las jugadas más trascendentes y los goles de los partidos. Empieza el partido. Era el mejor fútbol del mundo. O sea, lo que nadie estaba convencido en aquel tiempo era que acá, en el Río de la Plata, tanto en el 24 como en el 28, y después en el 30, y hasta los años 50 y tantos, el mejor fútbol del mundo estaba acá. Bueno, el partido es muy difícil. Uno a uno, uno a uno, y llega este gol que tenemos acá, que es el famoso tuya Héctor, porque dice que cuando vino el centro, que tiró Figueroa de allá, es ese que viene corriendo ahí Figueroa, que había hecho el gol del empate, cabecea René Borjas, se la da a Héctor Escarón, el mejor jugador del mundo, y de sobrepique levanta tierrita y se la clava en el ángulo a botazo. Dos a uno Uruguay, y nuevamente campeón del mundo y también campeón olímpico.